¿Qué es lo que estamos haciendo? Se pidió la colaboración en el momento cuando quería firmarse la PEC y después hay un grupo permanente justamente de parlamentarios que concurren como parte, digamos, de lo que fue este tratado que finalmente se firmó con Asia-Pacífico. Ahora se está constituyendo un grupo parlamentario permanente de lo que es la Alianza del Pacífico, que abarca cuatro países, pero tenemos además un grupo permanente como consecuencia del tratado también con China, así que hay un grupo permanente de trabajo, no solo de estos grupos bilaterales de amistad, sino como un grupo permanente de trabajo, por cierto, con China. Y otro tanto ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea. Se firmó el tratado de asociación y eso ha significado también que hay reuniones dos veces al año o una vez al año, dependiendo a veces de una u otra circunstancia, con los parlamentos de la Unión Europea. Entonces, es en realidad una presencia muy activa. Y esto es algo interesante destacar, pues no siempre es bien comprendido. La política exterior es vista como una política de Estado y en ese sentido tiene una alta adhesión ciudadana. Y esto es muy importante de apreciar, porque fortalece al país. La gente ve que detrás de cualquier decisión que incumbe lo que es la política exterior del país, es una decisión de Estado y tiene el respaldo de todos los actores. Y eso siempre nos ha fortalecido. Eso es algo que siempre ha hecho que Chile se destaque en los foros internacionales por su... Podríamos llamar por su rigor, por su forma de trabajar la política exterior, porque precisamente se ve fortalecida y potenciada cuando tiene esta alta adhesión ciudadana y cuando todos los actores se ponen detrás de decisiones de primer nivel que afectan al país, porque siempre se la ha mirado como política de Estado. Cuando era presidente del Senado, yo estuve invitada porque se cumplían los años, digamos, en que había hecho su visita. Además, fue como presidente del Senado la personalidad internacional última que tuvo la posibilidad de entrevistarse con Ho Chi Minh, que ya estaba lamentablemente bastante enfermo. Y eso es algo que el pueblo y el gobierno vietnamita nunca han olvidado. Y hasta el día de hoy lo reconocen. Y de hecho, espero, como no pude, porque estaba invitada para conmemorar ese acontecimiento de los cuarenta y tantos años de la visita de mi padre y después del establecimiento de las relaciones en el año 70 y 70, que él estableció las relaciones, algo muy valorado hasta el día de hoy, espero poder concurrir en septiembre, que me comprometí a ver si puedo llegar esta vez en septiembre a acompañarlo. En el ámbito de los países de la APEC, existe un foro parlamentario donde se ha ido iniciando una política de seguimiento con mayor dedicación. El Asia-Pacífico para Chile es un mundo nuevo en términos históricos, en términos relativos. El establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, que es un tercio de la humanidad, data de cuarenta años, apenas cuarenta y tantos años, y es un país que Chile recién comienza a conocer, para qué hablar de la otra realidad de los países del Asia-Pacífico, algunos con los cuales tenemos relaciones diplomáticas hace más años, pero que son muy desconocidos para nosotros y nosotros para ellos. Y sin duda el espacio parlamentario ha sido un canal de conocimiento mutuo, de diálogo mutuo, y que yo en lo personal creo que deberíamos profundizar y fortalecer, no solamente los grupos binacionales, sino en estrategias de comunicación donde fijemos prioridad con aquellos territorios que son de mayor interés para nuestro país. Bueno, yo creo que es un momento importante. Estamos mirando las relaciones internacionales en este mundo tan interconectado, en donde los actores del Estado chileno y los actores de la sociedad chilena están en redes distintas en el mundo, múltiples redes. Eso es la realidad contemporánea y lo que se trataba hoy día es de iniciar un ciclo sobre los vínculos de los poderes del Estado chileno, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, con las relaciones internacionales. Y como nos dijo la senadora, la presidenta del Senado, hay un conjunto de responsabilidades del Parlamento, que tiene que ver con aprobados tratados, con permitir la salida de fuerzas armadas chilenas, con un conjunto de temas de ese tipo y al mismo tiempo con los vínculos que los propios parlamentarios y el Parlamento tienen con el exterior. Creo que es una demostración muy importante de la capacidad también de trabajo entre una institución de la Cancillería como la Academia Diplomática y el Senado, pensando también en cómo fortalecer la capacidad de formación de nuestros propios alumnos y también ponerla a la Academia al servicio de estas redes de relaciones internacionales con el objeto de usar la capacidad instalada que hay aquí, de mucho conocimiento para una mejor formación sobre política internacional, no solo a la gente que está preparándose para echar la Cancillería, sino que también a gente que está vinculada con el mundo y que un mayor conocimiento de las relaciones internacionales puede ser útil. Mire, yo creo que naturalmente todos sabemos que el Asia Pacífico está en el corazón del desarrollo futuro de las relaciones internacionales y del presente. China ya es nuestro principal socio comercial, pero más allá de lo comercial que siempre tiende a resaltarse, yo creo que hay una evolución muy importante hacia una región del mundo que culturalmente es diversa y en consecuencia rica, y entonces yo le veo en relación con justamente el desarrollo de las relaciones chilenas al Parlamento un papel importante, porque se trata de entenderse culturalmente entre regiones que tienen fundamentos culturales que son diversos, y sin embargo la política en el mundo tiende a ser parecida, entonces quizás uno de los ejes a través de los cuales esta comprensión multicultural, intercultural, saber leer al otro, saber entender cómo el otro se expresa, sobre qué fundamento de cultura histórica le habla a uno, la política no sería raro que sea una cosa que más bien unifica, por su semejanza que separa, de manera que creo que el Parlamento chileno es muy importante y le ha dado al Parlamento chileno una importancia grande al tema de Asia Pacífica.